Buenos días, estimados amigos, amigas. Soy Cristian Duque de la página StrengthLatics.com. Hoy día vamos a leer la primera carta del día, nos llega de nuestro amigo Giovanni Villanueva. ¿Crees que la whey protein, la proteína de suero, aminoácidos y glutamina me están causando acné? Acné es grano en la cara, para los que no conocen el término. Yo diría que no. Lo que sí puede estar pasando es que la proteína de suero, los aminoácidos y la glutamina estén poniendo tu cuerpo en un estado más anabólico. Y ese estado anabólico es lo que te está creando que te salgan granos en la cara. Los granos en la cara pueden venir por una multitud de razones. Pueden venir por alta testosterona, pueden venir por diferentes hormonas, también pueden venir por ciertas comidas que estés comiendo. Por ejemplo, a mí me salen granos en la cara, en la espalda, cuando como cualquier producto que tenga manís o almendras, cualquier nuez, porque parece que como tienen mucha grasa, eso me ocasiona que me salgan granos. Generalmente, es muy interesante porque generalmente los granos salen cuando uno consume mucha grasa. Y al mismo lado, para levantar la testosterona, uno también está consumiendo una dieta alta en grasa. No en cualquier grasa, eso sí, por ejemplo, la yema de huevo tiene grasa. Comiendo mucha yema de huevo sube la testosterona, pero no te sale en granos. El manís, por ejemplo, tiene mucha grasa. Si comes mucho manís, te sube la grasa y te sale en espinillas. Espinillas es otro término para el acné. O sea que, directamente, no. Mi respuesta es directamente la glutamina, la creatina y la proteína de suero. O no me preguntaste creatina. La proteína de suero, los aminoácidos y la glutamina no causan espinillas o acné. Directamente. Pero indirectamente, posiblemente. Así que, no sé cómo contestarte la pregunta mejor que eso, pero ahí está tu respuesta.